Hola, papá. ¿Qué hace? Happy tiene un trabajo muy importante. Está buscando empleos de medio tiempo. Papá, ese diario es el de la Kermes. Con razón. Dice que Bart es la máquina sensual más grande del mundo. ¡Ay! Nunca podré pagar esa deuda. Necesita dinero, no tiene experiencia. Salte a la elegancia. Hágase chofer de limusinas en Clásicos Joe. ¡Eso es! Conseguiré empleo de chofer. ¡Qué bueno que encendiste la tele, Lisa! Yo no la encendí, tú la encendiste. No, bueno, apágalo ya. Está apagada.